¿Qué significa para usted estar en esta instancia en la semifinal? ¿Qué importante va a ser mantener ese cero? ¿Irse a Bogotá con ese arco sin recibir gol? Yo creo que el equipo me ha ayudado mucho, es muy buena la parte técnica de la comisión, entonces sabemos la importancia de mantener el arco en cero, pero sabemos también del equipo de Santa Fe que también tiene las chicas muy buenas, pero nosotros también tenemos, entonces tenemos que mantener enfocado en la concentración. ¿Se sueñan ustedes con estar en esa final? O sea, es el primer semestre de este equipo, pero se sueñan ya estando tan cerca con ser finalistas. Ah, sí, cuando yo vine para Atlético ya sabiendo de la importancia de la camisa, de un club muy grande, entonces sonamos con llegar a la final y eso es bueno porque conseguimos pasar de la primera fase, pero siempre queremos más, queremos seguir y con certeza sonamos con la final, sí. Para usted como brasilera, esa camiseta de Atlético Nacional también tiene algo especial por lo sucedido con Chapecoense. Sí, 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 esa camisa es muy grande y en Brasil es muy bien representada, todas las equipes tienen mucho respeto, tienen muchas gracias por todo lo que Atlético hace por nosotros, entonces para mí es bueno estar acá, es bueno defender la equipe y yo quiero mucho más, yo quiero llegar a la final y junto con todas mis compañeras. ¿Cuál ha sido la clave para estar en este momento en semifinal? ¿Cómo? La clave, el trabajo en equipo, la unión. Ah, sí, perdón, el equipo tiene me ayudado mucho, es muy buena, nos tornamos una familia, sí, y esto ha sido la diferencia de nosotros, una familia siempre nos ayudando a siempre mejorar y a siempre estar muy centrada. Estás muy bien con el español. ¿Qué ha sido aprender ese idioma? Yo aprendí acá con las niñas, con el profe y yo me he gustado mucho, pero aún un poquito despacio, pero la compreendo mucho mejor de los primeros días que yo estaba acá. ¿Qué ha sido lo más difícil de eso, de la adaptación, de venir a este equipo, a este país, con un nuevo idioma? Yo creo que los idiomas, sí, que yo no sabía, entonces fue un poquito más difícil, pero las niñas me ayudaron mucho y tenía paciencia, ficaban me embromando, entonces yo acabo me soltando y se adaptando mucho, mucho bien. ¿Están los extranjeros contentos en Nacional? Sí, muy contentos, yo estoy muy feliz acá, no tiene lo que reclamar, Atlético Nacional, tanto de la parte de la presidencia, de los dirigentes, hasta la comisión técnica, tienen me demostrado mucho respeto y tienen me acolhido mucho, entonces yo me siento muy agradecida por estar acá y por estar defendiendo la camisa de Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, ya está perdido el brazo.